Dice que es lo que haría si de repente pudiera mucho más que hacer Ese es el excelente, lo que tuviera sería suceder aquí en un lado Todos los días serían vacaciones, la escuela como un arte de diversiones A la basura la tarea, todos tirarían sin lugar Buscarías lo mejor, buscarías paz y amor Reirías sin control, cantarías sin temor La profesora regañona no te volvería a molestar Con ilusiones voy a ganar de felicidad, con un hijo no te dividiría Si siempre es sangre, pero vas a tener entre tres Siempre hay que ser reír y todo muere en esta larga Vuelva, corre, salta y el destino te ayudará Porque esa bebé intenta felicitar Grita, chiri, carabal Grita con intensidad, que vuelva a amar Que el destino te quiera, lo que hará Lo que tú hará, siempre lo hará